Despierta dormilón, ya es hora Ya es hora, arriba Ya, son las 6 Hoy es domingo, 22 de agosto, son las 6 de la mañana Y se preguntarán qué hacen despiertos tan temprano, un domingo a las 6 de la mañana Pues nos vamos a dirigir a un lugar que se llama La Media Luna en Nuevo León Y así comienza nuestro día Vamos a prepararnos bastante bien con muchos líquidos ¿Qué estás llevando? Barritas Unos electrolitos porque el senderismo va a estar bastante fuerte Y nos llevamos unos elotes para asar No, no te creas, tú no Bye A partir de aquí comienza nuestra aventura Nos dirigimos hacia la Media Luna Para llegar partiendo del centro de Monterrey Tomamos la carretera nacional hasta el municipio de Allende, Nuevo León Pasando el paso desnivel verás un oxo a mano derecha Enseguida está la calle por donde se entra hacia Río Ramos Tomando toda esa brecha hasta Paso Canabati Esta es la brecha por donde se entra a Paso Canabati Aquí podrás dejar tu vehículo en caso de trasladarte en él La otra opción es abrir la aplicación de Google Maps Y buscar Paso Canabati La cual te llevará al lugar donde puedes dejar estacionado tu vehículo A partir de este punto es continuar Río Arriba Caminando hacia la ubicación de la Media Luna En un tiempo aproximado entre 40 minutos a una hora Según tu condición física Nos estamos adentrando dentro de la sierra de Allende, Nuevo León Nos dirigimos hacia la Media Luna La verdad que es un lugar que no conocemos Pero pues nos han comentado que está muy bonito Y les vamos a ir marcando o diciendo cuál es la ruta Como referencia, el camino no es por una misma acera Sino que deberás cruzar el río al menos 5 veces en forma de zig zag Amigos, les vamos a mostrar algo Algo que nos acaba de sorprender mucho Este caminito, esta vereda Donde fluye el agua Nos sorprende porque creíamos que venía río arriba O desde las montañas Y no, miren, allá sigue seco Y aquí Está fluyendo el agua, está brotando Ahí se alcanza, ahí se alcanza a observar Donde brota el agua Y cómo ese pequeño brote Forma todo Todo este caudal Hay zapatos cómodos porque se les meten las piedras Amigos, vamos llegando aquí a la media luna Esta es la zona conocida Con tal nombre Es una vista espectacular la que tenemos aquí Y seguimos aproximadamente 40 minutos Desde Paso Canabati Hasta es 13 ¡Gracias! 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 Localizada en el municipio de Allende, este lugar es tal vez el más bonito del estado. Y no es para menos, el agua toma en varias partes color turquesa y varias tonalidades de verde. Y en otras zonas, el agua es totalmente transparente. Además, nos regala unos hermosos paisajes para realizar unas lindas fotografías. A continuación, les dejamos algunas que nosotros pudimos realizar. En verdad que son hermosos los paisajes que nos brinda este hermoso cañón. Por otro lado, en este río habita una gran cantidad de especies de flora y fauna. Destaca la presencia de enormes sabinos, álamos, sauces, así como una gran cantidad de lechos, entre otras plantas. Si continúas tu camino más hacia adelante de la media luna, podrás encontrarte con un sinfín de cascadas pequeñas, perfectas para darte un refrescante chapuzón. En realidad, en Nuevo León existe una gran cantidad de parajes que se distinguen por su belleza. Y uno de ellos es, sin duda, la media luna. Disfrutemos de este hermoso destino y vayamos y convivamos con la naturaleza. Pero hagámoslo bien, de manera responsable y con un profundo respeto por esa maravilla de Nuevo León. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Y síguenos en Facebook, Doc Regios por el Mundo.